Música Contanos un poco quién sos Porque nosotros tenemos una idea de vos A partir de lo que vemos en la prensa ¿Qué diferencia hay entre lo que vemos en la prensa Y lo que realmente sos? Mira, yo soy un simple ciudadano Humilde trabajador Que siempre luché con Hablaba de la gente más humilde Y eso yo soy, ¿entendés? Por eso yo gané el campo política de mucha gente Y me pasó mucho quilombo Hasta inclusive por ese motivo Te contabas vos hace un ratito En la conferencia que viviste Por qué te decían Chillaró Contanos a nosotros Contale a la gente que va a ver esta entrevista Por qué te dicen Chillaró Ese apelidado Pusieron ese apelido Ponele que unos 4 o 5 años por ahí Todo el motivo político también Porque yo tengo mi historia Que cuando era chico Se quemó nuestra casa Ahí yo agarré Entré en el juego Y le salvé a mi hermano En la época ¿A eso qué edad tenías? En la época yo tenía 9 para 10 años tenía Y entré en el juego Salvé a mi hermano ¿Se incendió tu casa? Se incendió mi casa ¿Vos viste que tu casa se estaba incendiando? Se incendió Y ahí yo entré Agarré y atropellé La casa, el juego Y entré y agarré a mi hermano Y yo me quemé Por eso me apelidaron ¿Tu hermano cuál de todos? El abogado que está preso Aquí lombado también conmigo Inocente No tiene lo que dicen ¿Que es Ardoña? Sí, por causa de mi problema Le metieron todo a mi hermano A los dos El intendente y el doctor ¿Puede ser que te condecoraron por eso? ¿Por esa acción? En la época sí Fue condecorado como niño Era lo más joven del mundo Y como un cuerpo de bombero Más joven del mundo de la época Y comparando De la guerra De esos niños martírios de Acostaño En la época Contame un poco ¿Cómo fue tu vida? O sea, vos Bueno, a los nueve años Me decís que salvaste a tu hermano De un incendio Después vos ¿Qué empezaste a hacer? ¿De cómo empezaste a trabajar? No, pero la gente dice que crecer Crecer ¿Qué 500 mil dólares? 500 mil dólares es 2.800 mil dólares Y yo me voy a venir Entonces la gente dice Que yo tengo millones de cosas Yo no tengo nada La gente piensa Y ellos agarraron Y aplicaron una cosa en la prensa Que yo soy esa persona Esa persona que está atrás de mí Para quitarme de circulación de política Entonces agarraron Y dice que yo soy eso Que soy eso Que soy eso Yo no puedo Por ejemplo Yo no puedo andar En un vehículo Con un amigo Ese es mi amigo Pero la gente dice que es mío Pero dicen Es decir, es fácil ¿Entendés? ¿Vos te dedicas a la ganadería? Tengo entendido Sí, me dedico a la ganadería Me dedico ahora No tengo más una cabeza de vaca Que por mi quilombo Eche a gastar todo No tengo nada Tengo un surtidor Eso es lo que tengo ¿Tenés una estación de servicio? Eso es lo que tengo ¿Esa es de tu familia? De mi familia Porque una de las cosas De la que te acusan Es de, digamos Lavar dinero en narcotráfico Enriquecimiento El ilícito Como que no podés justificar Tu patrimonio ¿Cuál es tu patrimonio? Un surtidor que tengo ahora Ese es mi patrimonio ¿Ese está en Capitán Bado? No, está acá en Santa Rosa ¿En Santa Rosa? No tengo más Eso yo digo Pero vamos a decirte Vamos a investigar acá Uno por ejemplo Que tiene plata ¿A cuántos millones Que tienen que investigar Acá en Paraguay? ¿A cuánto que le va a placer? Pero millones Principalmente los políticos Que roban mucho En el Estado paraguayo ¿Y quién le investiga a esa gente? Nadio ¿Tu problema cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan los problemas? Porque digamos Por lo que vos me contabas Vos te dedicabas a tu A tu negocio Y de repente Aparecen los problemas ¿Cuándo empiezan los problemas? Hace cuatro años atrás Desde que entré a la política Suciedad política Puedes decir que Decidir Tu decisión De ingresar a la política Inmediatamente Venir a todos estos problemas Y sí Porque yo siempre Me dediqué a la gente ¿En qué sentido Yo me dedico Me dedico a la gente Yo soy un tipo Que Como gestor Resuelve a mucha gente Porque La gente Necesita a mucha gente Y los políticos a veces Viene Promete En la campaña política Y después Le deja ya A esa gente Y nosotros Hace 17, 18 años Que hacemos eso Yo le dedico a mucha gente Por mi pasado Por mi quilombo Porque nosotros Nos quedamos en las calles En la época Y gracias Te quedaste en la calle ¿Por qué? Y quemó todas las casas Por el incendio ¿Tu familia ¿Qué se dedicaba? ¿Qué eran? Mi familia Comerciante Tenía una mini mercado De la época Ahí en Capitán Y de repente Vino se quemó Todo y quemó En la calle ¿Te ayudó? Hubo gente que te ayudó Mucha gente me ayudó Y esa gente Que me ayudó Yo no puedo más Ayudar Porque yo no sé Quien de la época Y ya sabe Que yo hago Hoy en día Y eso tengo promesa Hasta que yo diga Basta en mi vida Eso Yo le ayudo a los demás Que necesita ¿En qué sentido? En la enfermedad ¿Quién es Chicharó En Capitán Vado? Porque viste Que todos también Vemos por la prensa Lo que es Capitán Vado No todos hemos tenido La posibilidad de ir ahí No, en Asunción nomás Tienen que ir Acá en la calle Yo no puedo andar Porque hoy en día La gente ve El quilombo O sea que Mi quilombo Es mi felicidad política Si yo voy a meterme Otra vez en la policía Pero no sé Si voy a meterme Porque hay muchos quilombo En la policía Vos sabés que Un país de ahí De Concepción Me contó Que una vez Fue a dar una comunión A Capitán Vado Y me dijo esto Si puede ser verdad o no Es un país No sé Capaz que estoy mintiendo El país Entonces me dijo Yo tenía que dar la comunión Había 30 chicos 20 eran ahijados De Chicharó ¿Puede ser que eso Haya sido así? No, no Así no Yo tengo siempre Tengo Tengo muchos ahijados Pero Están así también Pero la mayoría De la gente humilde Siempre Quiere que yo sea Su padrino Porque yo siempre Me dediqué A la gente más humilde Yo me dedico A la gente humilde Porque yo tengo Mi pasado Y tengo que pagar Mis cuentas pendientes Del pasado Otra gente me decía Que también Que para verte a vos Había que hacer colas Que si vos los tenés Que atender No sé si hacés oficina Ahí en Capitán Vado No sé cómo es La historia Que había que hacer colas No, mentira Yo ando de aquí para allá Yo ando de aquí para allá Yo ando solo De aquí para allá No tengo problema con nadie A no ser ese mi quilombo ahora Pero yo nunca Andas solo No tenés guardias Nada Por más de todas las cuestiones Que están pasando Ahora voy a pedir guardia A la justicia A ver si me da Del Estado Porque tengo miedo ya ahora Vos sabrás que Bueno Te vinculan con el narcotráfico ¿No es cierto? Permanentemente ¿De dónde sale esto? Porque por ejemplo Un juez de Brasil Estuve viendo antes Revisando Digamos Los archivos Antes de hacer esta nota Un juez del Brasil Dice yo lo condené Por lavar dinero Del narcotráfico Dilon Oliveira ¿Puede ser ese juez? Puede ser ese juez Él dijo Pero yo tengo la resolución De él Que dice que No es por un vehículo Fácil decir O sea Te condenaron Porque vos Que tenías todo No Me condenaron a mí Por lavado de dinero Porque compré un vehículo Porque yo llevé Dinero de Paraguay ¿No lo pudiste justificar? No Porque yo llevé Dinero de Paraguay A Brasil Ahí llevé los documentos Y para los brasileros No vale nada Nuestro documento Y ellos vienen acá Ellos hacen todo lo que quieren Y nadie dice nada Una persona Que habla mucho de vos Y que vos En su momento Lo denunciaste Dijiste que él Te quería matar Es el ministro De la Senad Luis Rojas Él ha dicho Que vos eras El administrador De Cabeza Branca De Luis Darrocha ¿Puede ser? Amigo Ni le conozco a ese señor ¿No lo conoces? Nunca he visto en mi vida No sé que es su función No me interesa también Pero yo no le conozco al señor Y ese Claro que Si él dijo eso Tiene que justificar En algo Decirle algo Como dice el brasileño Hasta papagayo fala ¿Y por qué Este Digamos Esta Podríamos decir No sé Desde tu punto de vista Este ensañamiento De Luis Rojas Con vos Amigo Ese No sé cómo explicarte Pero tenés que Preguntarle a él ¿Por qué? Él te dice ¿Por qué? Bueno Él te dice eso Él dice Nosotros tenemos datos De que Rubén Sánchez Perdóname Rubén Es el que administra El dinero del narcotráfico Y que está vinculado Con Con Cabeza Branca Que le dicen Y que presente documento Únicamente Como digo Como dice hace rato Hablar es fácil Lorito Hablará Entonces Ahí de ello todo ya Vos en la conferencia Mencionabas un dato curioso Que te expulsaron del ANR ¿No cierto? Sí, sí En el ANR hoy en día Hay Digamos Personas que sí tienen vínculos Con el narcotráfico Y que siguen adentro del ANR Amigo Yo no te puedo decir Ese porque yo no soy Autoridad competente Para hacer investigación En ese punto Pero Ese tiene que decir Los autoridades Pero tiene que decir En documentos No decir de balde Hablar Inventar Se habla mucho Para ensuciar Para ensuciar Y la mayoría Dentro del ámbito político Y por qué no se va preso Entonces Los autoridades competentes Y culano Eso Y por qué no le lleva Todo preso Entonces Entonces decir es fácil Cuando te capturan Vos estabas con orden de captura Vos salís de Buru Villaroga Y te capturan Vos me puedes contar un poco Cómo fue esa situación Ese yo no tenía Obre de captura Inventaron Obre de captura Para quitarme De circulación Cuando vos estabas En Buru Villaroga Ese es todo Ola Ese inventaron En el día del momento Porque yo Yo iba a ser Intendente De Capitán Vado No fui intendente Por el motivo Que yo fui preso Agarré a mi hermano Puse a mi hermano Y le quitaron También Obre de captura Pero cómo fue esa situación Porque cómo llegas Vos a Buru Villaroga ¿Por qué fuiste? Porque se dijo Que vos fuiste A pedir la bendición de Cárdenas Otros dicen El senador Velasque Dijo que te pidieron Un millón de dólares Para formar parte del movimiento Cómo digo Hablar es fácil Bueno Pero estás vos para aclararlo Y sí Y eso te digo Para aclarar Y hablar Es mentira Es mentira Simplemente Nosotros estábamos buscando chapa Y por coincidencia Pasamos ahí Cosas que no hiciste Nada que ver Y eso es lo que pasó Nada que ver Nada de pedir Plata Todo mentira Nosotros estábamos buscando chapa Esa es la realidad ¿Vos lo conocés a Horacio? ¿Has tenido la reunión? No No le conozco ¿Y con alguna persona De todo? No, no le conozco ¿Bachi Núñez estaba en esa reunión? Sí, allí sí Ahora no le conozco No le conozco ¿Y tu objetivo Que era ser Intendente? Hacer una carrera política Digamos Y vamos a decir Que hace cuatro años Que ya tengo carrera política Y ahora voy a ser intendente Y ese amigo Siempre yo Le digo a la gente Que yo Yo hago trabajo De los políticos Hace 17 años Sin ser político Sin ser político Entonces yo hago Ayuda a los demás ¿Qué realmente necesitas? No es que Me piden plata Y yo le doy No tengo luego para dar Y la zona de Capitán Bado Se habla mucho De la narcopolítica Tengo que insistir En este tema Rubén Porque bueno Es el tema Que todo el mundo habla Y es un poco De lo que a vos Te acusan Como vos decís Quizás no hay documentos Pero está bueno Que vos plantees Cómo es la historia Desde tu punto de vista Capitán Bado Capitán Bado Es un lugar Que todo el mundo cree Que es como la capital Narco del Paraguay Mira Capitán Bado Es el lugar más tranquilo Para vivir el Paraguay ¿Por qué digo eso? No, no El más tranquilo digo Porque el narcotráfico De todos los lados existe Existe Todo el país existe Capitán Bado Es una ciudad chico Gente buena Gente humilde Gente trabajadora Hay ganadería Soja Mucho trabajo Ahora Con más razón Con el motivo del asfalto Va a haber mucha empresa Capitán Bado Es una ciudad tranquilo Acá en Asunción Hay muchos bandidos ¿Por qué digo? Porque si vos tenés ese celular Y salís por la calle Y sale O salís por ahí Y te quiere robar Y si vos no te da Te va a matar Ese celular creo que sale 200, 300, 500 mil baraní Y ese envado no existe Entonces En Ciudad Yo creo que Todos los lados Quien debe muere Asunción Capitán Bado Donde sea Chaco Donde sea Entonces Esa es la realidad de la cosa Pero es todo papo mentira Capitán Bado es una ciudad tranquilo Mejor Yo digo que mejor lugar Para vivir Porque es una ciudad muy tranquilo Y muy humilde La gente de Capitán Bado Muy servidor Toda la gente muy servidor Tiene Tiene ese Humilded Que nace ya más o menos Ya viene más o menos de escuna La gente de Capitán Bado Todos somos así ¿Cuál es la situación ahora De tus hermanos? Dardoño y Deniso Deniso sabemos que bueno Que él fue elegido Intendente Él juró También fue un episodio Que generó un poco de escándalo Que él juró estando prófugo ¿Cuál es la situación ahora? Y la situación de él Todo el mundo sabe que es una persecución Entonces tenemos que andar atrás Y demostrar eso Y la realidad Y que la autoridad Es competente Yo digo Si realmente Dicen muchas cosas por nosotros Que demuestren Que demuestren Es decir Inventar Que demuestren La cosa Que demuestren Porque yo no Digo que Hablar es fácil Entonces que demuestren Que digan Pero que demuestren Otro documento Y que no agarre Así cualquier medio de prensa Y dicen Inventar Es fácil decir Es fácil decir Es fácil yo decir Que vos sos ladrón ¿Verdad? Facilísimo ¿Por qué vos robaste? Nada Entonces no sos ladrón Entonces no sos ladrón Entonces Ezequiel de Sousa Yo lo conocé Que es un Narcoinformante Que está detenido Ahora está No le conozco No, pero más allá Si lo conocés o no Él Este Tuve una reunión Con dos senadores Con Luis Roja Él dio nombres Habló Acusó a gente Digamos en su grabación Decían que Vos habías Que vos tenías Esa grabación Porque te acuerdo Que en un momento Vos dijiste que tenías Una grabación Y que podías comprometer A cierta gente Muchos dijeron Que la grabación Que vos tenías Era la de Ezequiel de Sousa No, ese todo el mundo tenía Nadie divulgó nomás Eze todo el mundo Todo el mundo Nadie divulgó nomás Y... Pero cuando vos decís Todo el mundo ¿Cómo? No, todo el mundo así A ver... Así Autoridades No, no, no Autoridades Mucha gente Yo no tenía Tenía que tenía Tenía que 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 Prácticamente Todo el mundo Sabía de Esa grabación Nunca Nadie divulgó nomás Entes Y justamente Mucha cosa Pasó ahí Y no sé Lo que él denunció Jamás investigó Nadie investigó Y vos decís Que da Como para Investigar Lo que él dice Claro O decís Que eso Se debería Investigar No, yo Yo no sé Yo no sé Que él Hicieron Hicieron Para Para Armar Por otro Para mí Que era Armación Para todos Que estaba armado Estirando lengua Del tipo Para armar Por Por Julián No Sultando Para mí Que era eso No sé Bien Vos Vos sos un político De la zona Hay una guerra Entre el narcotráfico Como plantea Luz Roja En Pedro Juan Caballero Está por un lado Dicen Lo que se dice Que hay un líder Ahí en Pedro Juan Que es Que dicen Que es El señor Rafat Que dicen Que controla el narcotráfico Por el otro lado Jarvis Jiménez Totalmente mentira Mentira Ese es totalmente mentira Es decir Es fácil Decir es fácil Totalmente mentira Lo que yo sé Totalmente mentira Que Que Guerra acá en Asunción También hay ¿Cuándo se muere acá? Te asaltan Y te revan ¿Qué? No Mataron a un lado Y robaron a su celular Pero comentamos Rubén Que es Dos por tres Aparece un sicario Y mata a alguien No, no Pero si Sicario de todos los lados Existe acá en Asunción Es lleno de sicario Acá es el central De los bandillajes ¿Entendés? Sicario de todos los lados Existe Acá en Asunción Es central Central del paraguay De los bandillajes Acá en Asunción O sea que para vos Las cosas se exageran ¿Cómo se exageran? Se exageran Digamos No es tan como se pinta No, no Todo mentira Todo La gente pinta E inventa Dicen Cosa más fácil decir Vos estuviste detenido Bueno, vos estuviste detenido Se dijo mucho Que vos estabas En un lugar VIP ¿Con quién estabas? No, en un lugar VIP No Todos somos iguales Nosotros estamos Yo sé que Perdóname Que los que están Acusados de lavado De narcotráfico No están Digamos Con el delincuente común Podríamos decir No Que están a la derecha No Es que el delincuente común El problema es que Nosotros somos Tenemos Vamos a decirte Que mucho quilombo Pasó por nosotros Y lugar de seguridad Agarró y nos puso Otro lugar más Donde hay más seguridad Es un lugar donde Ciertas personas Que tienen mayor peligro Corren mayor peligro Tienen más seguridad Tienen más seguridad No es una celda VIP Como se decía No, no No es celda VIP Solo Lugar aparte Y las personas que no tienen ¿Y ahí con quién estabas? Y nosotros estábamos ahí Unos 10 personas por ahí ¿Pero quiénes? Había otro O personas Sí, pero ahí entra Ahí entra y sale todo el mundo Entra, sale No, por de todos lados Narcotráfico Narcotráfico Donde yo estaba Poco existe Pero la mayoría Que entra más Es personas así Políticos Problemas Familiar Esas cosas Yo estaba Todo eso Vamos a hablar del proceso de judicial Vos te declaraste perseguido Soy perseguido ¿Vos te sentís un perseguido político? No, es que me siento Un perseguido por la justicia Todo el mundo sabe Todo el mundo se calla nomás Porque A veces la gente dice Rubén Siento mucho contigo Si yo estoy llorando Llora conmigo Porque sabes La realidad de las cosas Que está pasando Pero gente digamos De tu entorno De tu Gente que vos has ayudado Gente que no me conoce Gente que no ni siquiera se espera Ni siquiera me conoce Sabes Acá un loco Sabe lo que está pasando Un loco Un loco Sabe lo que está pasando Entonces ahí te digo Todo ya Persona que no me conoce ¿Sabes? Porque a mí me adora Por las calles Todos lados donde yo me adora Porque sabes la realidad Mi Mi quilombo Si yo pienso en la política Ahora Pienso en solucionar Mi situación judicial Que me armaron Si yo pienso en la política Me lanzo a cualquier cosa Yo voy a tener Suceso que No quiero ser mejor que nadie Pero voy a tener muchos sucedos Tu objetivo ahora es Digamos Terminar toda esta historia judicial Terminar todo Después a ver Que pasa Porque ya sufrí mucho Yo ya sufrí mucho Hace dos años y pico Que casi estoy preso Por el mismo delito Dos veces ya Por el mismo delito Dos veces ya Y No sé De repente me voy a agarrar Mañana o pasado mañana Hoy No sé Esa gente Es una capa de todo Ya está detrás de eso ¿Entendés? Porque la Fiscalía Tiene súper poder Y no podemos más permitir eso Ese quilombo Que se vaya a la cárcel realmente Que se investigue primero Y después que le llegue a la cárcel No, es que le agarre primero Y después se investigue ¿Te ha brindado su apoyo Oscar Tuma, no? Del sector político Porque estás en su movimiento Y justamente nosotros Teníamos un proyecto político Eso teníamos Pero ahora yo le dije No, primera cosa Quiero solucionar mi situación Y después Vamos a ver qué pasa Y tu objetivo Bueno, era ser intendente Pero ¿Qué otro objetivo tenés En la cual ¿Qué edad tenés vos? 39 39 ¿Y qué objetivo tenés? Más allá de ahora Por supuesto Es demostrar Lo que vos decís Que es tu inocencia Pero ¿Vas a demostrar tu inocencia Y vas a dejar de luchar Contra el Poder Judicial O vas a seguir luchando Para que haya justicia Y vamos a luchar con la gente Porque hay mucha injusticia Acá en Paraguay Vamos a continuar luchando Con la gente Porque Acá Yo veo Yo me quedé con los presos ¿Cuánta gente Que está inocente Preso ahí? Miles de gente Está preso La cárcel está llena ¿Pudiste conocer casos? Sí, claro ¿Y la cárcel cómo te trataban? ¿Eres también una figura? No, una figura Todo el mundo me quiere Todo el mundo me quiere Me trata bien Porque yo siempre Le trataba bien A la persona ¿Entendés? Y eso Yo le demuestro a la gente Yo no soy rico Pero Las platas no hacen todo Porque todos somos iguales Entonces Si vos tenés plata Y ella no tiene plata Yo le trato bien Igual Tengo la igualdad La humildad Vos no te hacés Nacé ya con eso Y yo Nací con eso Y eso Es lo que yo gané La confianza De millones de los Paraguayos Pero millones Hoy por nombre Por mi quilombo Hoy Miles de gente Desde Hidora Pero miles No es Cien Ni Cien mil Pero miles de Paraguayos Que me siguen Que me acompañan Y me da fuerza Reza Oran De todo tipo de religión Y me apoya En En Esa situación difícil Que estoy pasando Porque yo no le deseo A nadie Ni a nadie Eso que estoy pasando Ese quilombo Que estoy pasando No le deseo a nadie Con más razón Que mi familia Está sufriendo conmigo Sin deber Un centavo Tal vez yo tengo Mi pasado Por Y no sé Me fui y compré Un vehículo Sin saber Que es la realidad Vos decís que ese es El único delito Que cometiste El único delito Que me metí en mi vida El único Comprar un auto En Brasil Con plata Que llevaste del Paraguay Y que no pudiste Justificar Y de eso Empezó todo Mi quilombo Y después Se agarraron Como su tentación Y me abrieron Otro proceso Y ahí No tiene como comprobar Y ahora abrieron Otra cosa Para ponerme Otra vez a la cárcel Porque ellos tienen Que quitarme De la circulación Porque yo soy Amigo No quiero ser mejor Que nadie Pero la gente Me quiere Por mi humildad No es por nada Por decir que yo tengo Plata No tengo plata Como la gente dice Como dicen guaraní Eso yo sé Vos decís que Que bueno Que hay gente detrás de esto Que no querés dar nombres Todavía No Pero son Y hay gente Son políticos Son empresarios Son gente poderosa Que tiene ciertos intereses Mira amigo Acá hay mucha gente Está atrás Eso porque acá En nuestra Justicia Para subir en ascenso Tienen que hacer Quilombo a alguien Piso Tenear Piso Tenear Por alguien Por su cabeza Y subir Vos decís que se usa Como escalera Eso lo has dicho Varias veces Ah Varias veces Y repito Y yo sé Y esa es la situación Pero entonces Estás apuntando Directamente A las personas Que te están Acusando O sea Al fiscal Pecci Ahora René Fernández Que ellos quieren usarte A vos como escalera Todo que entra en la fiscalía Ellos van a querer hacer eso Porque Está llegando a 2018 Y ahí está pensando Ser diputado Senador O si no Un fiscal general Algo así No hay Este No hay políticos Detrás de esto O como te decía De algún empresario De frontera Alguna historia Existe De mi político Existe Pero De tu partido O del otro partido Yo te De todos los lados Hasta inclusive De mi partido Y partido de los otros También ¿Entendés? Partido de los otros También porque Yo soy en peligro De mi partido Porque la interna Yo ganó todo Y al final Ni quiere decir Vos te estás quedando En insunción ahora Sí Estoy quedando acá Pero vos Tu situación Digamos legal Como es Podés ir a tu casa Ya Capitán Vado Estás con ambulatorios Ambulatorios Yo no tengo problemas más Y lo peor Porque la justicia Sabe que yo soy inocente La justicia Sabe que yo soy inocente Y no es Es que los Muchos jueces acá Tienen miedo De hacer justicia Y después De que se le echen Es como que te han Condenado públicamente Podríamos decir Y en los fiscales Algunos aprovechan Y otros tienen miedo Sí señor Esa sería la idea Ah sí Yo sin ser juzgado Ya soy condenado Por ella ¿Y qué papel juega La prensa En todo esto? ¿Eh? La prensa ¿Qué papel juega En todo esto? En esta imagen Que se han hecho Y la prensa Y la prensa Si vos no me estás Haciendo entrevista Ahora mismo Buscando una entrevista Con alguien importante O algo así interesante No vas a escuchar ¿Verdad? Y entonces la prensa Tiene que estar Haciendo siempre Eh 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 O sea que un diario No puede salir en blanco Y un radio No puede quedar Mudo Entonces más o menos Es así Y te apuntaron a vos Y me apuntaron a mí Y dentro de un rato Van a ir otra persona Así es Bueno Rubén La verdad Muchas gracias Por habernos Al contrario Dado esta entrevista A la orden Este Y vamos a ver Cómo evoluciona tu caso Podemos ir a Capitán Bau Me dice que no va a pasar nada Yo le invito Yo le invito A toda la gente Que quiere ir En Capitán Bau San Pedro Y donde sea Que pregunte de mi persona Menos acá en Asunción Tal vez acá en Asunción Me van a condenar la gente Por atraer Que mucha gente De la justicia El turno Que están ahí Inventa cosas Y dicen Eh A través de eso De repente La gente me van a juzgar Cosas que no soy Pero si me conoces realmente Si hablas un minuto conmigo Va a pensar diferente Me voy a ir un día Cuando quiera Que haya comunión A ver si es verdad Cuanto Cuando quiera Cuando quiera Cuando quiera La hora Vamos a quedar ahí Mi lugar Y vamos a estar hablando Con la gente Bueno Muchas gracias Ok Saludos Altyazı M.K. Gracias por ver el video.